Cuando estaba en Inicial, creo que tenía cuatro años, teníamos que hacer manualidades y ese tipo de cosas, pues no, y nos mandaron a hacer un semáforo, o sea, era un círculo en realidad, que por un lado era rojo y por el otro lado era verde, y con bolitas de papel machi rojas, teníamos que hacer la bolita, arrugar y pegar con la goma, esa no, pa, 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 un ratazo, un ratazo, todo un día haciendo eso, todo el lado rojo del círculo y el otro lado, todo el lado verde del círculo, y eso iba a ser el semáforo del baño, es decir, cuando entrabas al baño tenías que poner el semáforo en rojo y luego cuando salías lo volvías a poner en verde, así, este, porque no vas a hacer que los niños pongan seguro ni nada de eso, porque era una forma segura de saber quién está dentro del baño, en ese momento no puedes entrar. La cojudez era que éramos dos secciones que compartíamos un mismo baño, que tenía dos puertas, una que daba mi sección y la otra puerta daba la otra sección, o sea, que chucha tu semáforo, porque la otra puerta tenía su propio semáforo independiente, entonces, después de todo un día haciendo eso, fui al baño, estaba en verde, lo cambié a rojo, abrí la puerta con toda la confianza de haber aprendido algo nuevo en la vida y que estaba en todo mi derecho de entrar, y encontré una niña sentada en el water a los cuatro años, y de ahí tengo problemas jodidos para abrir puertas de baños en lugares donde hay mucha gente, como por ejemplo una fiesta, ¿no?, porque siento que voy a abrir la puerta y voy a encontrar a alguien adentro del baño, a pesar de que toco la puerta, pero a veces puede ser las fiestas hay bulla, por ejemplo, y no se escucha cuando le dice cumbado, o a veces la gente dice cumbado, y no, a un nivel inaudible, o a veces no responde nada, o a veces ni siquiera escucha el toque, este, o no pone seguro, entonces, y me ha pasado, este, armarme de valor y decir a la mierda voy a abrir esta puerta porque realmente me estoy orinando, abro la puerta y encuentro a una persona ahí adentro, pues no, y me da cólera eso, y tengo problemas para abrir puertas de baños en lugares con mucha gente, creo que a raíz de eso.